Yo no sé lo que pasó entre nosotros Pero lo que pasó en ese cuarto Yo no lo olvido Me dijeron que tienes a otro Yo también estuve con otra Creyendo que estaba contigo Pero no te me pierdas No te dejas ver Me prometí no escribirte Pero es que empiezo a beber Y la nota me recuerda Lo rico que fue Ahí es cuando me dan ganas De repetirlo otra vez Por olvidarte prendo y la nota no me sube Tuve que escribiste porque no me contuve Pinto tu foto de todas tus nudes Tu vida no la borre, lo tengo en la nube La última vez casa te tomaste una copa Cuando te calentaste te quitaste la ropa Abierta boca arriba gritaba como loca Un hotel como yo te la saca con la boca Hey ma Ya lo has hecho un par de veces Un día escribe pa' verlo Pero no se despido Pero no se despide hace un par de meses Ahí es cuando me dan ganas De repetirlo otra vez